Hola a todos, espero que se muestre muy bien y bienvenidos a la parte número de el siguiente video de Pokeripasta y bueno, en la red de a tempo de juego porque si hubiera una pieza de corazón que está por aquí, que olvidé cuando era niño niño y creo que ya saben todo esto, creo que está en esta zona, no espero caerme, esta puerta, no, 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 matenme caigas, ay bueno, que les platico gente, bueno ahorita prácticamente vamos a buscar la, vamos a tratar de conseguir la espada Vigorón, bueno porque hasta ahorita, bueno, también voy a conseguir algunas otras cosas, además de que en esta zona hay unas esculturas que voy a estar buscando ¡Mía! ¿Por qué hay una escultura? Por si no se sabían dónde está y todo eso, aquí hay una y aquí es donde está aquí está la escultura, la matamos con un demonio ¡Ah! ¡Carajas! Voy a ir hacia abajo también en el pueblo de Gorón no exactamente en el pueblo sino aquí abajo yo después de esto me voy a ir a Kakariko ¿Y por qué Kakariko? Bueno, voy a conseguir el intercambio de los palos de Gorón voy a estar consiguiendo todo lo que necesite además de que también es como un contexto para ir a a ir con los palos ¿Cuántos tengo? Yo tengo los suficientes para el siguiente intercambio más de tres, bueno con el 53 ya puedes hacer el otro intercambio y el último intercambio que te van a dar los de las casas de la escultura o sea que tengas las 100 o sea prácticamente ya de aquí ya puedes tener todo lo que necesitaba así que ya no es tan necesario si no conseguir tantos cuentas pero vamos a tratar de terminarlo al 6% puede tratar de que sea así vamos primero a la casa de las esculturas sé que en los videos anteriores no pude hablar mucho porque había gente en mi casa y se había otro lado una piscita y bueno yo tenía que terminar de hacer algo mientras que a la vez no quería hacer tanto ruido la maldición ha sido rota gracias aquí está tu recompensa las 50 te dan hasta el último una piscita ya nada más nos quedaría este sujeto pero voy a tratar de tenerla sin voy a tratar de que sí, tenerla sin bueno ahorita necesito que sea de día ya no quiero que sea de noche porque voy a hacer el intercambio para la espada vigoro hasta tener cierto objeto para ir ahí con las horas puede que me tarde mucho y todo eso porque aquí es donde más o menos es un pretexto para llegar a entrar a la otra fase ¿por qué ansia? he criado un nuevo tipo de cuco en miniatura lo llamo cuco de bolsillo estos pequeños no me dan alergia los cucos son expertos en levantar a flojos de su cama ¿habías oído hablar de ellos antes? no les hace muy felices ir cacareando ¡cuco! especialmente si despiertan un gran dormilón sin embargo mi cuco no es feliz en este momento oye, tú pareces buen manejando cucos toma, aquí tienes este huevo cuando el cuco salga del cascarón tráemelo tras un tiempo y probaré su humor ¿qué opinas? ¿intentarás? sí sí, aquí tenemos el huevo de bolsillo y ya de aquí empieza el intercambio harás feliz a mi cuco ¿verdad? ¿verdad? sí, bueno, vamos a despertar un dormilón que aún no ha ido ni si ha enterado de que está en su rancho ya sabe quién pero el cuco tarda en nacer ya está corte partes en este episodio ah sí, sí, sí hay que listarnos el cuco ¿quién nació? ¡despierte! ay despierta no, ¿qué se está pasando? no puede una persona dormir un poco por aquí salvaste el modulo gracias entonces voy a volver al rancho sí eso corriéndole realmente es un flojo hasta yo entiendo por qué este indo este quería hacerse cargo del rancho pero ya nos liberamos del rancho porque estaba sobreexplotando este anjo ya volví con el gallo en el cuco oh tu cuco parece muy feliz debe haber despertado un tipo muy flojo eres un gran cuidador de cucos te daré un uno raro e invaluable cuco si ya estás interesado su nombre es Kohiro y era el cuco de mi hermano su cuerpo de azul es muy encantador ¿es tan precioso? desde que mi hermano se fue es extraño pero Kohiro ha dejado de cocarear ¿quieres quedarte con Kohiro? si y bueno vamos a Kohiro y ¿qué vamos a hacer con Kohiro? bueno vamos a buscar a su hermano de Anju a darle a Kohiro ¿y en dónde puede estar? bueno ya ahorita le pide listo bueno antes de ir voy a conseguir unas flechitas porque en serio ya ya no tengo más flechas ahora sí vamos para acá ok bueno el hermano como de Anju está en los bosques perdidos ya que Kohiro que caería en esta zona está de este lado y aquí empiezo el cambio hola no responde está durmiendo ¿verdad? Kohiro ¿por qué? usualmente solo un tipo como yo puede almacenar amasarte significa que tú debes ser agradable no eres tú eres por favor señor agradable lleva estas cosas a la vieja bruja de la tienda de pociones de Kakariko esto desaparecerá si tardas demasiado así que date prisa y tenemos una seta errada tenemos tres minutos y prácticamente pueden tomar la ruta con el caballo o irse con los gorons para que se abría pero bueno yo no haría lo promedio por el caballo y alcanza el truco bueno parece que no llegué justo a la hora pero bueno me iré por el techo como Spider-Ling como Link Spider-Ling De hecho, luego, ya hace unos viajes que salí a Rubén, y salió donde ya salía el mojito de Nin, y apareció el ninja de Spider. Bueno, creo que también hay un número con Nin cuando se sube con el gancho y tiene todo eso, y es como... Spider-in... Spider-in... Es un poco gracioso, neta. Creo que por aquí. Nah. Joder. Ahí está. Pero llegar, aquí es donde tenemos que entregar la maldita seta. Bien. ¿Hola? ¿Cómo es tan misterioso? Es tener algo. Soy aquí. Ese holgazán, tuvo que entrar al bosque. Ya veo. Eh, dámelo. Si ves a ese tonto, dale esto. Es la medicina más fuerte que jamás he producido. De todas formas, esta poción no funcionará en un monstruo. Una poción rara. Otra poción. Dicen que no hay medicina que pueda curar a un tonto. Creo que es de cerca. Creo que es de cerca. Creo que... Bueno, ahora tenemos que regresar con el hermano de Anju. Otra vez para atrás. Jaja. Bueno, vamos para allá. Bien, ya estamos aquí de regreso. Y... Ya no está este sujeto. ¿Hola? Ese chico no está aquí más. Cualquiera que entre en el bosque se perderá. Todos se convertirán en Stalfos. Todos Stalfos. Así que... Él ya no está más aquí. Bueno, tomas. Esa medicina está hecha con setas del bosque. ¡Devuélvela! Ok. Y... Tenemos que no ser raro. Jejeje. Tú también. Lo serás. Jejeje. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Bueno, ahora con el intercambio vamos a ir con el padre de este sujeto. Música Música Espérate. Espérame. Atrapamos a un... A un poe. Estos poe valen una millonada. ¿Has adaptado al fantasma Poe? ¿Quieres quitarle una botella? Sí, vente conmigo. Bueno, ahora ya que tenemos el gran Poe, un viento ártico está soplando del río Sora. ¿Lo sientes? Sí. Bueno, les explico. Sobre los Poes, bueno, tendremos que capturar 10 Poes. Ahorita llevamos uno de 9, uno de 10. Ya que nos falta 9. Sí, que si los vendemos, podemos, con el fantasma que está en Navidad, podemos conseguir algo nuevo. Para, primero, para atrás, vamos a seguir. Supongo que está de este lado. ¡Wooow! Llegamos. Vamos a ver, y quiero que se denache, porque no recuerdo si aquí había una escultura. No hay neto. Es que son 100, y para buscar en donde estén, estaba un poco complicado. Bueno, señor, tome esa sierra. ¿Eh? ¡Esa sierra es mía! Pero creí que la había dejado con mi vieja señora. O bueno, mi herramienta vigorón está rota, así que voy a Ciudad Gorón a repararla. Has venido aquí justo a tiempo. ¿Me darías mi sierra? Sí. Buen chico, gracias. Siento no poder darte algo a cambio. Pero, toma esto de todas formas. No dan una espada gorón rota. Prácticamente, una espada gorón rota, este, pues... Eh... Si la compras, eh... O no, como el gorón que están ahí, eh... Prácticamente te... Te dan más que... No te dan más que... No te dan más que... Te... No te sirve la espada que te dan. No, aquí no está. Si no está aquí, entonces, se les paga. Ah... Me esculto la... Jodero, era atrás. Voy a estar buscando un momento Ya después me voy a Voy a ir con el Gorón Ok, bueno, ya regresamos Hola Oh, Gorón, ¿qué te pasó? Mi hermano abrió una nueva tienda Es dos tiendas de cuchillos mal figura Sin embargo, yo soy mejor haciendo cuchillos Los carpinteros irianos colaban mis habilidades Y no te miento Y pues, este es lo que dio tu hermano Estos cuchillos rotos es mi trabajo, seguro Y realmente quiero repararlos Pero por causa de la erupción de otra vez Mis ojos están irritados Hay unas finas gotas para los ojos del dominio Zora Las encontrarán si vas a ver el Ray Zora Por favor, obten esas gotas Ok Tenemos que hacer una receta para ir a ver el Ray Zora Vamos a jugar allá Ok, yo creo que yo creo que es el Ray Zora Bueno, ya estamos aquí El Ray Zora No hay dominio Zora Pero, como pueden ver, está infectado Es un poquito de vida Este es algo raro Bueno, aquí se viene justo la sea más tarde Porque ahorita es que quiero que no termine con la perfección Es más tarde, después no termine con la perfección Creo que se tiene que también ¿Por qué habrá frío? Bueno, ahorita lo sabemos Muy bien, ya llegué Vamos a entrarnos aquí Mata de mía Está congelado todo Todo está hecho de hielo Vamos a ver al rey para la receta médica Que nos dio el Sora El borón querida Hola rey, cuánto tiempo ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el rey? ¿Qué es el rey? Hola ¿En serio? Bueno, vamos a ver lo vivo Son las 3.50 Aquí ya comenzaremos con otra nueva A diferencia de los hielos Que están aquí, si se fijan El que tiene el rey es rojo Y este sí se puede escondir Con un cierto objeto Pero Lo venden en Kakariko Pero prefiero conseguirlo aquí Ya que estamos aquí en este lado Sí Pero bueno No es funcionar, ¿no? La trucha mamona Está a diferencia de la mente Esa Bueno Ya no está La maldita Trucha Tabu-Tabu Ya no está aquí Pero podemos conseguir Una peces corazón Que está del otro lado Bueno gente Creo que hasta aquí Voy a dejar el video de hoy No sé cuánto es que haya durado grabando Pero bueno Espero que les haya gustado No olviden suscribirse a mi canal Si son nuevos Ya que seguiré subiendo este juego Y nos veremos en la próxima Así que Otanos y vida Core Caravan Tienes 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 Tienes